Trino de Marbel en contra de Antonella Petro genera nuevo debate. Señora, por Dios, reflexione. La cantante colombiana remitió contra la hija del presidente Petro luego de la foto publicada por el mandatario en sus redes sociales. En el último día de la novena de Aguinaldos, el presidente Gustavo Petro celebró desde la casa de Nariño junto con habitantes de la calle y funcionarios de su gabinete. Durante esta celebración, el jefe de Estado publicó en sus redes sociales una fotografía del almuerzo especial en la casa presidencial, en la que aparece su hija Antonella, lo que ha generado todo tipo de comentarios. A través de las redes sociales, la cantante Malbert comentó sobre una publicación donde cuestiona sobre la presencia de la hija de Petro y el almuerzo navideño, lo que causó molestia en algunos internautas. La cantante vallecaucana Maurem Belki Ramírez Marbel decidió hacer uso de su cuenta de X para realizar un comentario que despertó una ola de críticas tras insinuar que Antonella, hija del presidente Gustavo Petro, es una habitante de calle, luego de que la menor apareciera en un reciente acto público. En la tarde del pasado domingo 24 de diciembre, el mandatario decidió realizar un banquete en la casa de Nariño, en el que los invitados especiales fueron más de 700 personas en situación de calle, con quienes además rezó la tradicional novena navideña y realizó un recorrido por las instalaciones del palacio de Nariño. Mientras realizaba el evento, Antonella y este grupo de ciudadanos fueron los protagonistas de la foto de recuerdo, la cual fue escrita en palabras de Petro de la siguiente manera, con ciudadanos y ciudadanas habitantes y ex habitantes de calle en el palacio de Nariño y en compañía de mi hija Antonella, una navidad donde todas y todos tengan derecho. Este suceso despertó gran conversación en las redes hasta el punto que el usuario José Germán respondió, en esta foto no veo a ningún habitante de calle y ustedes, a lo que Marbel contestó, solo una, aclaraciones que despertaron varias críticas, me vomito en la impresentable de Marbel, el odio que tiene una niña es para mandarla a internar, si personas como Marbel hacen parte de los buenos, yo quiero seguir siendo del lado de los malos, cállese viciosa, a diferencia de usted, quienes decidieron habitar la calle si tienen dignidad, es una menor de edad, de todo lo criticable a este gobierno emprender una discusión de carácter personal con una niña, no es ético, ni moral, ni correcto, ni justificable, fueron algunos de los comentarios en la publicación.